Hola amigos, ¿sabías que el restaurante El Faro de Cala Torret está certificado con la marca Menorca Reserva de Biosfera? ¿Y que en toda la isla solo hay cuatro restaurantes con esta marca? La marca le otorga al Consejo Insular aquellos establecimientos que se comprometen a utilizar el producto de Menorca y a apostar por la sostenibilidad. En esta misma línea, la sostenibilidad, el restaurante El Faro de Cala Torret acaba de obtener el certificado Plastic Free con el distintivo Guardian por su reducción de un 60% de los plásticos de un solo uso. Y todo esto gracias a ti, que acudes a nuestro restaurante y nos animas a mejorar. Gracias. Cuidamos Menorca, cuidamos el planeta.